hay una cosa que hay que resaltar y realmente es la humanidad de las personas de las personas de los franceses de inmigrantes de todo el mundo por este día no un día 25 de diciembre un señor colombiano un ciudadano colombiano con su esposa él llega a estas personas que están en la calle durmiendo y les pregunta si han comido y después la pregunta está todo bien este señor la comida arroz con pollo chocolates en fin y después pregunta está todo bien somos realmente es lo que quiere nuestro señor jesucristo que todos nos ayudemos que todos seamos unidos realmente no no que coman unos y otros no eso no porque su egoísmo la vida la vida hay que respetarla la vida nos pertenece a todos el futuro nos pertenece a todos también con lo que evidentemente con lo que dios nos encarga que hagamos en este mundo lo primero que nos encarga es que nos ayudemos los unos a los otros ayudemos al prójimo y que evidentemente le tengamos respeto a él una persona que mata a otra una persona que se mete con la iglesia católica que se mete con la palabra de dios no puede venir de dios el rey david decía que dios veía estas personas muy de lejos jesucristo dijo que el último profeta era san juan de dios san juan el bautista que después lo que vendrían no son credibles como el caso de todas estas religiones que vinieron después esto se lo dice carlos alberto costa suaje este 25 de diciembre día de fiesta para todos nosotros porque nació nuestro salvador gracias por su atención como siempre de parís si quieren buscar una serie persona a buscar por carlos alberto costa suaje en fin y bueno poniendo defensa la iglesia católica poniendo evangelios poniendo contra el terrorismo poniendo también maría lp poniendo otro intento y poniendo proyecto de mural por la paz de medio oriente inicio en el periodismo y periodismo gracias por su atención y y y y y y y